Estoy grabando. ¡Ay! Mira la vieja fea. Era muy fea. ¿Dónde? 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 Ahí pasó por el paseo antes. Mira esa ha haciendo una siestecita. Sí. Le hago el sensor para creer que está mirando así. Si no se mueve es que dura. Me cago con un solete. Lo siento, así se mueve. Sincron tractor en Behzzios. Los proyectos! ¿ Haciendo este pseudo uso y el lezoった? ¿Se aciona la ayuda a los niños? Ya, ya. Díselo, díselo al chofer Oye, esos señores van, eh, para arriba Mira, si todavía sube más Si sube más, eh Pero aquí tenemos el funicular Ya, ya, ese es igual Oye Mira, el guardia ¿Dónde está el guardia? Yo soy el guardia Ahí tenemos el cremallera Oye, estuvimos una hora esperándolas ahí Y en ningún momento paró aquí